Entre otras cosas, Colombia está pagando el arroz más caro de la región andina. Lo que indican los indicadores. Una libra de arroz en Quito, Ecuador, cuesta hoy 0,27 dólares, aproximadamente 539 pesos colombianos. En Caracas, Venezuela, vale 0,65 bolívares fuertes, es decir, 605 pesos colombianos. La misma libra de arroz en Bogotá, Colombia, llega a costar hasta 1,300 pesos. Esto indica que en Colombia el precio del arroz no concuerda con la sobre oferta. Esto es lo que indican los indicadores.